Vaya mañanita buena, ¿eh? Bueno, hoy es día 16 de enero, aunque lo vean más tarde, ha caído una helada de garabatillo, que diría mi abuela. Y yo por la mañana no asomó el pico, nada más que lo imprescindible. Pero ahora he salido porque hacía muy bueno y he estado viendo que ya tenemos la primavera acercándose. Y primero se ha acercado a aquella que está allá arriba. Uno de los nidos de cigüeña que tengo en el jardín. Ya están ahí arreglando la casita. Los jacintos están empezando a florecer. Y bueno, pues está la primavera ahí al lado. Así que estoy encantado porque yo al invierno le odio. Le odio con todas mis fuerzas porque es frío, problemas. El otro día un árbol que nos ha dado más lata que ni sé. Pero todo va pasando. Pero después vendrá otra vez lo malo. De momento vamos a disfrutar de lo bueno. ¿Qué hace bueno y hace sol? ¡Hala! A mirar por otra parte. Cuando llueva ya nos aguantaremos. ¡Adiós! Voy a hacer una corrección. Que tengo la cabeza un poco perdida. No son narcisos. Son jacintos. Voy a hacer una ligera corrección. No son narcisos. Voy a hacer una pequeña corrección que me he equivocado tres veces. No son jacintos. Son narcisos. Digo otra vez, repito, narcisos. Que tengo esa ultriscada y la risa porque lo he hecho tres veces mal. Vale. Bueno. La cabeza ya con los años. Adiós otra vez. No son narcisos. 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 No son narcisos.